Solo en sueños, solo en el otro mundo del sueño te consigo, a ciertas horas, cuando cierro puertas detrás de mí. ¿Con qué desprecio he visto a los que sueñan y ahora estoy preso en su sortilegio, atrapado en su red? ¿Con qué mordoso deleite te introduzco en la casa abandonada y te amo mil veces de la misma manera, distinta? Ahora, esos idios que tú y yo conocemos, nos esperan todas las noches como una vieja cama. Y hay cosas en lo oscuro que nos sonríen. Me gusta decírtelo de siempre, y mis manos adoran tu pelo. Y te estrecho, poco a poco, hasta mi sangre, pequeña y dulce, te abrazas a mi brazo. Y con mi mano en tu boca, te busco y te busco. A veces lo recuerdo, a veces solo el cuerpo cansado me lo dice. Al duro amanecer, estás desvaneciéndote, y entre mis brazos solo queda tu sombra. Autor Jaime Sarines Voz y edición Vicky Rodríguez Rubiales País España, Badajoz LaINGS Vicky Rodríguez Rubiales CC por Antarctica Films Argentina